Manteniendo de la manera más original posible la casa en la que vivió el gran pintor español Francisco de Goya y Lucientes, la población aragonesa de Fuendetodos recibe a turistas de todas partes para ver la vivienda de principios del siglo XVIII y parte de la obra del artista. Lo que van a poder ver es la casa natal de Goya, es una casa de a principios del siglo XVIII y se ha intentado mantener lo más posible a como estaría en la época de Goya. Goya vivió aquí en Fuendetodos durante muy poco tiempo, aproximadamente hasta los 7 años y luego la casa la habitaron familiares suyos. En 1913 la va a comprar el pintor Ignacio Zuluaga y se va a condicionar como un pequeño museo. Rosa Calvo, trabajadora en el museo desde 1988, precisó que la casa natal de Goya recibe anualmente cerca de 20.000 visitantes, teniendo en primavera y en otoño muchas visitas de grupos escolares, de colectivos y luego en verano visitas individuales. En Fuendetodos se puede visitar la casa natal de Goya y como complemento a la visita hay un museo dedicado a una selección de las cuatro series de grabados originales de Goya, donde sobre todo está especializado en lo que es la obra gráfica. Francisco de Goya y Lucientes, pintor y grabador español, cuya obra abarca la pintura de caballería y mural, el grabado y dibujo tuvo un estilo que evolucionó desde el rococó, pasando por el neoclasismo hasta el prerromanticismo, siempre interpretados de una manera personal y original. Con información de Adela Maxuini e imágenes de David del Río Corresponsales, Notimex.